Amigos de las redes sociales, del Facebook y del YouTube de Américo Navarrete, estamos en la culminación de la gran final de fútbol hondureño con la ceremonia de entrega de las medallas y el trofeo de campeón a las Águilas Azules del Club Deportivo Mutagua. Ya el Real España desfiló jugadores sin cuerpo técnico, comisarios y árbitros recogiendo su respectiva medalla y en estos momentos el turno corresponde a Mutagua, sus jugadores recibiendo lo que es una medalla muy interesante, la Copa número 18, la ganaron aquí en el Olímpico Metropolitano y es un placer poder informarles y vean ustedes cómo quedó la gradería en donde estaba la hinchada del Real España que fueron los que provocaron el caos, quedó vacío, se logró controlar y lógicamente que este es el ambiente que se está viviendo aquí y ustedes podrán observar, damas y caballeros, que allá en el fondo está la hinchada de Mutagua. Se han quedado pacíficamente y vean aquí también la gente de CIA, preferencia, que son seguidores de Mutagua y de Real España, pacíficamente están aquí, veanlo ustedes, viendo la ceremonia, esto así debe de ser. Mutagua ya en la culminación aquí va a darse la entrega de la Copa, los jugadores se están ubicando, los patrocinadores de la Primera División, la cobertura de los diferentes colegas de medios de comunicación y lógicamente a la red social del Facebook y del YouTube de Américo Navarrete, están ubicando ahí en el suelo el rótulo que dice campeón, torneo clausura 2021-2022 de la Primera División, ya se entregaron las últimas medallas, ahí viene el técnico de Mutagua, el argentino, y algunos aficionados se han colado por ahí para una damita ahí de chorro blanco, camisita rosada, y vean a Marlon Licona celebrando. Otro título más para Marlon Licona, un proyecto que lo inició, tenemos que decirlo Diego Vázquez, que no pudo terminar, ya ustedes saben, no le fue bien a nivel internacional y local, y la dirigencia de Mutagua decidió, pues, cesantearlo y traer a Hernán, que es un técnico argentino. Mientras tanto, aquí vean ustedes la cantidad de gente expectante con sus respectivos celulares. Y se va a entregar de parte del patrocinador de Liga Nacional, la copa al presidente de la Primera División, que es el protocolo, para que luego el señor Pulfredo Guzmán haga entrega de la copa al capitán del Club Deportivo Mutagua. Aquí van saliendo los árbitros, encabezados por Selvin Brown, que hizo una buena presentación. Selvin está con su subrelar ahí en compañía de Jack, del cuarto árbitro también Nelson Salgado, y del otro abanderado. Siente árbitros, felicitaciones, ustedes hicieron su trabajo también. Mientras tanto, esta es parte de la ceremonia. Ya se están ubicando los futbolistas para ese momento crucial de la entrega de esa copa. Y es un momento cumbre. Regreso en unos segundos para mostrar la entrega de la misma Almotagua.